Las labores investigativas le permitieron establecer a la Fiscalía que el hoy imputado, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Jamundí, lidera acciones delictivas en Buenaventura. Al parecer el nombre del grupo al que pertenecería haría exigencias dinerarias a sus víctimas, exigiendo sumas entre el millón y medio y tres millones de pesos mensuales. Según la Fiscalía, la estructura delictiva liderada por alias Veterina tendría el monopolio de productos de la canasta familiar, en especial la del plátano, y por tanto controlaría los precios y cantidades de distribución. Los comerciantes de las Galerías Polo Nuevo, Bellavista, Piñal, entre otros, que no acepten sus exigencias al parecer son obligados a pagar multas que van entre tres y cinco millones de pesos. Asimismo, podrían ser víctimas de desplazamiento y hasta la muerte. Alias Veterina se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Camundí, luego de ser sentenciado a 22 años de prisión por el delito de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, le figura otras dos sentencias condenatorias de tres años por concierto para delinquir y la más reciente, de 16 años y ocho meses de prisión por extorsión, la cual fue apelada por la defensa. En esta oportunidad, la Fiscalía le formuló cargos a alias Veterina por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión continua y por determinación de juez deberá continuar privado de la libertad por estos nuevos hechos.